Todos Dice que tú no estás aquí Me dicen Que estás muy cambiada Me dicen que tú A este barrio pobre No vuelves la cara Ni por gratitud Todos Me miran y acaso me creen infeliz Pero yo sé que tú eres buena Y que has de regresar a mí Entonces Es el barrio a beber Cuando beses Tu boca querida Aunque sea la última cosa Que yo haga En la vida Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida entera Y si no te las llevas Y si no te las llevas Que me importa Que se queden afuera Amor Amor Que te vas mi bien Que andre Tantepirizado Por lo menos Te has mi agonía Si la noche se espera Todo el día Espera tú también Un poco más Espera un poco más Espera un poco más